Ahora sí, señores y señores Yasmin, ¿estás lista? A ver, ¿cómo están las chicas? No escucho a las chicas ¿Cómo gritan las chicas? Eso Todas las chicas bailando Todas las chicas bailando Y manos arriba, chicas Manos arriba, chicas A la una A las dos Y a las tres Todas brincando, chicas Todas brincando A la una A las dos Y a las tres Nada, chicas Nada, otra vez A la una Manos arriba, manos arriba, chicas A las dos Y a las tres Eso Fuertes los aplausos para la ganadora Aplausos, aplausos 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 Aplausos